¿Cuál es la información de Suiza? En teoría no tiene que ser un equipo de un nivel muy alto, pero el peligro de menospreciarle o de jugar fuera de casa, que siempre es un problema a la hora de poderlo sacar adelante. ¿Cuál es la información de Suiza? Entonces, bueno, quieras o no, pues es diferente. Ya este año nos miran de otra manera, ya preparan los partidos también de otra manera, es lógico y es normal. Si es un año complicado, va a ser muy duro, pero a la vez también muy bonito, porque si cumplimos todos los objetivos que tenemos pensados, pues puede ser un año muy bonito. Tenemos el objetivo muy a largo plazo de meternos en las Olimpiadas. Bien, bien, aunque no he roto nada con el balumano, he estado activa con los chicos el año pasado con los porteros. Y físicamente también he invertido algunas horas en gimnasia. No, pero sí que se ha notado un poquito, pero no mucho. Pues parece que lo he dejado hoy, así que bien, integrada en el equipo y con ganas de conseguir los retos que nos vienen por delante. La vez que ha cambiado mucho, en muy poco tiempo, es verdad que en unos pocos meses me siento diferente, estoy en un equipo impresionante, en el mejor equipo. Y bueno, estoy intentando reciclar todo lo anterior y seguir suprimiendo e intentando coger toda la información nueva que me está aportando un nuevo equipo, un nuevo entrenador, unas nuevas compañeras, un nuevo campeonato, un nuevo mundo. Y por supuesto, tuve unas opciones muy buenas y entre una de ellas fue la opción de ir a Ixaco y no me lo pensé porque, bueno, sí que es verdad que a veces los cambios son necesarios y son buenos y creo que en mi caso, por ahora, está siendo así. Estoy muy orgullosa y muy contenta. Creo que estoy mucho más segura de mí misma, que probablemente la edad y las experiencias que he tenido hasta ahora me han enriquecido muchísimo. Pues fue una sensación diferente, fue una sensación de lo máximo, de un ambiente muy bonito, mucha concentración, mucha confianza en ti misma. Muchas emociones a la vez que hicieron que empezásemos esa primera jornada de la Champions con mucha ilusión y me mentalicé y dije, esto ahora empieza lo bueno.